Este fin de semana, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, se celebra la Feria del Coleccionismo, no sólo militaria. Se trata de la mayor exposición y bolsa de compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos y recuerdos militares. Uniformes, cascos, medallas, libros, documentos, fotografías, maquetas, juguetes, banderas y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería de Airsoft para los más pequeños. Una muestra en homenaje a la vida castrense y al espíritu de las Fuerzas Armadas organizada por la Fundación Don Rodrigo. Don Alfonso Ruiz de Castro es el vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo. Don Alfonso, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Cuéntenos, este fin de semana, sábado y domingo, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Es así? Así es, efectivamente. ¿Qué nos vamos a encontrar en la edición de este año? Bueno, pues como novedades vamos a llevar un BMR, un blindado medio de ruedas, que es un medio pesado del ejército español, que fue dado de baja y lo hemos recuperado nosotros para rodajes de películas. Y bueno, van a poder, los más jóvenes y los no tan jóvenes, se van a poder subir a él, hacerse fotografías por un pequeño donativo de 5 euros que va para los fondos de la Fundación para poder restaurar otras piezas similares. Además de vehículos, ¿qué más encontraremos? Pues hay lo que son los grupos de reconstrucción histórica, que los hay desde los romanos, pasando por vikingos, medievales, guerras napoleónicas, guerra civil, Segunda Guerra Mundial y hasta Vietnam. Y luego lo que son las asociaciones de veteranos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues que vienen desde la Guardia Civil, Infantería Marina, Operaciones Especiales, Paracaidistas e incluso los Cabos Primeros han hecho una asociación y también van a estar presentes, junto al Villaviciosa 14, que también van los veteranos. Hay también una galería de Airsoft. ¿En qué consiste? Pues a cargo de AK-47, que es una de las revistas especializadas en el tema de Airsoft, lo que hacen es que cada seis meses, aprovechando la feria no solo militaria, montan una galería de tiro totalmente segura, donde se prueban las últimas armas del mercado. Entonces, lo mismo, los que más disfrutan son los chavales, los más jóvenes, pero bueno, también los mayores también hacen sus pinitos. También, ¿eh? Sí, luego lo que hacen es un concurso y el que saca una mayor puntuación, pues gana una de las piezas que han podido probar. Ustedes llevan ya muchos años organizando esta feria. ¿A usted qué impresión le da? ¿Cuáles son los elementos que más llaman la atención de la gente cuando la visita? Bueno, pues por eso es por lo que nosotros, cada seis meses, intentamos, nos estrujamos el cerebro en ver qué es lo que pueden necesitar o qué quieren ver. ¿Cómo mejorar la edición con respecto a la anterior? Efectivamente. Entonces, pues bueno, la verdad que no es fácil porque cada vez hay más competencia en el tema de buscar vehículos, cada vez cuesta más conseguirlos, los traemos de fuera, sobre todo de Inglaterra. Ahora con el problema del Brexit, pues también para nosotros es un hándicap porque ha subido todo lo que es el transporte. Y bueno, pues con los grupos de reconstrucción histórica también nos ponemos en contacto con ellos, a ver quién da más, por así decirlo. El tema ahora de los tercios de Flandes se está pegando bastante, hay unas cuantas reconstrucciones en Lerma, en Jaca, que están también, atraen bastante público. Y luego con el tema de los colectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de veteranos, pues lo mismo, vamos incluso poniéndonos en contacto con pequeños colectivos y animándoles, oye, porque es lo mismo que no han hecho los del Villaviciosa 14, que se juntan todos, hacen comidas, el día de la patrona quedan a horas, son gente que ha estado, que igual hace 20 o 30 años que no se ven. Y bueno, la verdad que ahora mismo, pues el Facebook y el WhatsApp y eso, ayuda bastante a encontrar a viejos compañeros de la familia. No debe ser fácil eso de superarse año a año, porque yo que me suelo asomar a todas las ediciones del No Solo Militaria, he llegado a ver, desde aviones ahí metidos en los que uno se podía subir, hasta un carro de combate, un tanque con toda su artillería en la mismísima puerta de la exposición. Pues sí, por eso es por lo que intentamos, tenemos una serie de colaboradores que también nos van ayudando, que nos van dando ideas, que nos van diciendo cómo mejorar la feria militaria, una de las cosas que se hará seguramente en el futuro será un concurso de uniformes, donde los que vayan se harán varias categorías, uniformes, por ejemplo, reproducciones y uniformes originales. Ya se está haciendo en otras ferias, tanto internacionales como nacionales. Y la verdad que, bueno, es bastante interesante y un aliciente, porque también el que tiene un uniforme, pues puede coger y lo puede enseñar y lo puede mostrar, incluso puede optar a llevarse un premio. No solo militaria, es sobre todo un punto de encuentro para coleccionistas. ¿Hay una gran afición al coleccionismo de memorabilia militar en España? Pues en relación con el resto de Europa, tristemente no. Ya sabes que en España todo lo que tiene relación con lo militar, por desgracia, pues no está tan bien visto, tan valorado. ¿Los reyes quiénes son los ingleses? Los ingleses, bueno, ahora mismo, por ejemplo, los que nos están dando un ejemplo de patriotismo es Ucrania. No, bueno, sin lugar a dudas, vamos. Ucrania pues se ha volcado, ¿y por qué? Porque allí desde pequeñito están mamando, están mamando el concepto de patria, de nación, de ejército, y aquí no, aquí desde pequeñito pues mil y caca. Ya, no, pero me refería a que quizá los ingleses son los más aficionados al conservar, el coleccionismo y elementos de carácter militar. ¿Las otras cosas? O quizá hay más países. Sí, los anglosajones efectivamente han sido un poco por los pioneros y los que han ido conservando y teniendo las colecciones más importantes, pero aquí al final caballero, poderoso caballero, don dinero, y han sido desbancados precisamente por Estados Unidos. Estados Unidos tiene las mejores colecciones que hay, suelen acudir a todas las subastas internacionales que hay, y están muy picados con japoneses, que los japoneses también pegan fuerte, y los rusos, que también hay una serie de grandes fortunas que han ido recopilando material. Es curioso que cuando cayó la Unión Soviética, los mejores museos que había, por ejemplo, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, fueron desvalejados, o sea, fueron vendidos en el mercado negro. Y entonces, lo que están intentando hacer, lo mismo que los japoneses, es recuperar su patrimonio, los rusos lo que están haciendo es intentar recuperar parte de los fondos que había en esos museos tan importantes, y que al final acabaron en otras colecciones de fuera de Rusia. El coleccionismo militar, en contra de lo que muchas personas puedan pensar, no está politizado. Resulta que hay aficionados mayores, pequeños, hombres, mujeres, de una ideología, de otra, y no tiene nada que ver con la política, ¿no? Sí, además hay importantes coleccionistas, que no vamos a decir aquí los nombres porque sacaríamos los colores a más de uno, que, por ejemplo, abiertamente se han declarado de izquierda, pero no por ellos solo coleccionan temas republicanos, por ejemplo, o temas de la Unión Soviética, sino que también coleccionan temas nacionalsocialistas o temas del Ejército Nacional, o de Falange, o sea, que la verdad que no tiene nada que ver. Sí que habrá gente que por un tema ideológico solo coleccione determinadas piezas, pero la mayoría lo que realmente le llama la atención es encontrar esa pieza que el resto de coleccionistas no tienen, y es un poco, pues, como el coleccionista de cuadros, imagino que hay gente que solo colecciona un determinado pintor, pero hay otros que no, que lo que hacen es que le dan a todos los palos, por así decirlo. Sí, pero usted sabe, don Alfonso, que, claro, una cosa es coleccionar cuadros y otra cosa es coleccionar, a lo mejor, banderas de un carácter militar con un contenido político, que aquí en España es muy fácil que a uno le acusen. Bueno, este es un facha porque tiene una bandera de determinado régimen, no dentro de ninguno en concreto. Sí, es más, hay mucha gente que lo que está vendiendo son parte de colecciones que no están bien vistas y precisamente es por eso, porque, por ejemplo, el marido lo tiene colocado en su salón y en cuanto ha venido dos visitas molestas y le han hecho cualquier observación al respecto y tal, pues bueno, pues la mujer ha cogido y ha dicho, oye, mira, que esto mejor aquí. Por eso hay algunos que tienen lo que es su propio búnker, tienen su cuarto cerrado, no entra a las visitas y que eso lo enseñan solo a los amigos realmente que tienen sus mismas aficiones. Deben ser muy impresionantes algunos de estos búnkers, sin lugar a dudas. Sí, sí, te lo aseguro. Somos en España respetuosos con nuestro pasado, con nuestras gestas históricas, militares de la historia, conscientes de que somos herencia de todo eso. Pues por desgracia no. Yo he conocido desde pequeñito el Museo de Méndez Núñez. Mi padre nos llevaba a los cinco hijos a ver, a enseñarnos la historia y bueno, pues yo el día que se fue el Museo de Madrid, que en teoría iba a ir a Toledo, pero tardó bastantes años hasta que efectivamente hicieron luego las obras y ahora mismo yo voy al Museo del Ejército de Toledo, he ido unas cuantas veces y se me cae el alma a los pies. Primero porque esta es un desbarajuste, o sea, tienes que ir prácticamente, como no vayas con guía, de repente estás en un siglo o pasas a otro. Para ver una armadura completa tienes que ir a varias vitrinas, o sea, no hay ni siquiera, está muy minimalista, todo unas grandes vitrinas para poner tres piezas. Entonces, con la de fondos que hay, que están guardados en los sótanos, pues realmente es una pena, es una pena por eso, porque a nosotros nos pasa que he acompañado a alguno de los mejores coleccionistas de militaria estadounidenses o australianos, anglosajones en general. Y han ido a ver el museo de Toledo y se han quedado decepcionados. ¿Por qué? Porque te vas al Imperial World Museum, no te vas a cualquier museo un poquito importante en Bélgica, en Francia, en Alemania, y no tiene nada que ver los fondos que hay expuestos, ni la manera, ni el cariño, ni cómo, parece que nos averrozamos totalmente de nuestra historia. Y es triste, pero es así, se ve en los libros de texto, los libros de texto de los chavales más jóvenes ya no tocan ni a los reyes católicos, eso sí, les dicen su comunidad autónoma, según cada una respectivamente, arrimar el lasco a sus sardinas. Entonces, al final es eso, no saben historia y ya sabes que el que olvida la historia está condenado a repetirla, por desgracia. Efectivamente, la ley CLA, ya lo saben, no obliga a los niños a estudiar a los reyes católicos. Don Rubén Tamboleo, ya es que estoy escuchando a don Alfonso, estamos relacionando los conceptos coleccionismo militar con respeto a nuestro pasado, a nuestro...